Y que vean la comunidad de sus artistas bonitas y bonitos Esto no es para pasarse a la cuerda o a tu madre Este tonto se llama Hay alguien aquí De copas que no se pasa y lo van a decirte Y se hace Hay alguien aquí Si te has intención de ser Como tú me digas No me voy a conseguir Si te lo permiten Me quiero decir Que yo siento espesa No me voy a vivir Si te haremos Si te haremos que es tu forma de hacer que me sentí a la fuerza de ti conmigo lo tengo que quiero perder ¡Ey! ¡Ey! el fuego no va a perder y tú no le dejamos por mi dester si quieres seguir te besamos pies y aquí está donde ya nos tocó la vida y está en ese tiempo para querer con ningún motivo si quiero perder Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta mañana, gracias, gracias por esta bonita invitación, bien agradecidos y bien contentos de estar con ustedes esta, esta bonita tarde, hay que disfrutarla, hay que pasarla macizo con todo este elenco tan bonito que nos acompaña, esta bonita tarde. ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche?